En San Francisco de Macorís hubo un llamado a paro por parte de organizaciones populares y sociales. Menos del 20% del comercio acató este llamado y el tránsito lucía normal. El comercio cerró parcialmente sus puertas y el transporte fue más reducido que en días normales. Y es que el primer día del paro de labores afectó las actividades productivas de San Francisco de Macorís. Que se asumiera un paro pacífico con recogimiento, el paro está contundente, hemos hecho un recorrido y recientemente ahora en evaluación nosotros nos sentimos satisfechos con el nivel de respaldo que le ha dado a este paro San Francisco de Macorís. Es un paro del pueblo porque por un conjunto de penurias que está padeciendo el pueblo, por un asentamiento agrario, contra el alto costo de la vida, contra los apagones, o la alta tarifa energética, por la escasez de agua potable, contra los ruidos y contra un conjunto de cosas que hacen llevadera la vida. Por el asfaltado de los barrios, que hay que ir a Villaverde, cruzar por ahí, o ir a Los Chiripos, al Francisco Alberto Camaño, para que ustedes sepan, y eso nos decía ayer la gobernadora, si es verdad, es una situación desprobable, pero de ahí nos han pasado. Ayer nos reunimos con las autoridades, nos pedían con cierta solemnidad que dejáramos el paro sin efecto, La jornada huelgaria convocada por 48 horas por distintas entidades sociales y populares, es en demanda de obras, entre otras reivindicaciones sociales. Por los compromisos, por la situación económica que está viviendo el pueblo dominicano, de que hay un poco bajo la circulación monetaria, eso ha obligado a que todo el comercio abra sus puertas y se integre a las labores, y que posterguemos esos reclamos con nueva metodología, que posterguemos los reclamos huelgarios, para una parte que sea ya la excepción a las reglas, no que sea la regla en sí. Un amplio dispositivo policial se mantiene en sectores populares de San Francisco de Macorís. El dispositivo de seguridad se mantiene desde ayer, desde tempranas horas de la tarde, en el día de ayer, precisamente para evitar algún tipo de novedad aquí en la provincia, no solamente en el casco urbano, puesto que ha sido instalado en La Guarana y también en Pimentel. En esta oportunidad, el dispositivo ha sido fortalecido, puesto que nuestro director general de la Policía Nacional, el mayor general Guzmán Peralta, ha dispuesto un reforzamiento para evitar y prevenir que algún tipo de novedad pueda pasar. Los organizadores de la manifestación de protesta expresaron que el paro se cumple en otros municipios de la provincia de Duarte. En San Francisco de Macorís, Rafael Martínez, AN7 Noticias.